Buenas personal, soy Lexos y y bienvenidos al mejor canal, el canal más hermoso, más cuadradito, más rojito Que además es muy importante ser rojito por estas fechas de navidad, que por cierto, felices fiestas a todos Y a todas Y he de decir una cosa muy importante Cuando estéis viendo este vídeo, estaré en directo en mi página de Facebook Que la tenéis en la descripción Haciendo un directo de Ciberamor, contestando vuestras dudas Para que paséis unas felices fiestas con amor Que podáis ligar con quien queráis Que podáis, bueno, no voy a decir cosas subidas de tono Porque si no ya es directo de Ciber... otra cosa Miedo me da este fin de semana Cuando este vídeo sea publicado, habrá empezado el directo de Ciberamor Y hoy estamos aquí Con Jesús, con Ernie, con Archilex Para un vídeo de Murder Mystery Con Ciberamor Ciberamor, Ernie, ¿tiene el amor como te va? A mí me va bien ¿No van a estar en el directo para recibir los consejos míos? No, mejor no ¿Por qué? ¿Por qué? Para nada Claro que sí Claro que sí, alcalde, ¿cómo dices que no, hombre? ¿Claro que no? A todo esto, ¿quién es el asesino? No lo sé Pues yo he oído ahora que acaban de matar a otro Yo soy inocente, chaval No, 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 he visto a alguien que parecía Archilex, pero no sé si es No, Archilex no es, que estaba yo detrás de él, vigilao Ay, no sé si el asesino Uy, creo que va de azul ¿De azul? Sí ¿Es ese, no? Ese hombre se ha sacado algo Se ha sacado como... Me he buggeado ¡Alcalde, en este mapa siempre te buggeas! Ashilex, siempre igual En este mapa siempre te buggeas ¿Por qué es de Asuncio pasado y yo no? Porque tú tienes el culo con caca Eres de cadera ancha Sí, tienes los huesos anchos, alcalde ¡Qué guiñ data, chaval! ¡Me van a matar! no te van a matar alcalde nadie se hace si me van a matar ha dicho que tienen los huevos grandes los huesos anchos los huevos anchos huesos pero madre mía jesús como te has despertao hoy eh hoy te has despertao pero bueno que pareces al alcalde a ver como me he despertao disfruton vale muy disfruton no ENLY que no hay ENLY bien espérate que yo tambien quiero un fútbol de la fiesta donde estais pero donde estas a tope pero que haces ahi colgados los tres ERZUEDEX no me lo creo los tres tontos juntos espera que voy espera que voy HEMOS GANAAO bravo estaba calentito aqui eh si si muy calentito mapa nuevo espectacular no lo hemos jugado nunca es nuevo eh no no alcalde nunca lo has jugado guiño guiño codo codo alcalde madre mía este mapa es nuevo es nuevo aun huele a nuevo osea es los bloques vaya árbol vaya árbol de navidad exacto mirad si me quereis regalar algo por estas vacaciones de navidad regalarme que os suscribais al canal y un buen like en todos los videos no solo en uno me han cepillado me han cepillado y creo que se quien ha sido quien ha sido jesús yo no he sido yo tampoco porque dice quien ha sido arsilex porque no he sido yo arsilex arsilex te hemos pillado a ver donde estais que yo no os he visto ninguno aun que pasa eni que pasa tronco que pasa tío tronca donde estabas jesús yo estaba ahi donde estabas tu erne y has muerto jesús tengo mi sospecha entre erne y arsilex y creo que ha sido arsilex yo he visto pasar arsilex mira yo estoy viendo ahora arsilex por el cristal si si ya lo sabemos alcalde tu siempre eres inocente claro yo voy a comprar a braulio y que vas a hacer con braulio erne a un amigo no se le puede comprar arsilex acercate a erne si claro para que ahora te braulio protegeme para el asesino ah si no dispara a todos no si no a ver arsilex vamos a comprobarlo te has dicho que dispara a todos no sera que dispara a todos si si esta disparando a otro por cuanto delante esta disparando a otro eh y a mi tambien dispara a todo el mundo pero el eso si caillate caillate porque arsile es el asesino que no soy asesino que raro que desde que le hemos dicho no mata a nadie yo se quien es el asesino si mira quien es el asesino si mira quien es el asesino que lo acabo de ver matando al detective donde esta erne erne esta inocente erne inocente no eres erne te he visto matar a uno erne me he matado primero erne que posible eso me lo esperaba a dar siren no de ti esto es imposible erne petoso a ver donde estas erne me cago en nooo me cago en el braulio chaval hasta luego no me lo creo no que asco es que he fallado una flecha antes eres un asesino literario erne que bonito que ha quedado eso del asesino de la pluma eh te mato con versos con verso Sí, pues convence A ver, Ernie, 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 mata a uno Recitándole una poesía, Ernie ¿Por qué hablas con la zapatilla? Porque es commerce Es que el chiste de ayer de Ernie en Twitter fue histórico Tienes a dos en esa casa, Ernie Sí, 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 Ernie Los estoy escuchando A ese no me puedes matar ¡Ah! ¡Que me! ¡No! Uy, uy, casi pierdes, Ernie Te queda uno, te queda uno, Ernie Puedes ganar, puedes ganar, Ernie No puedo, no, voy a ganar Ojalá Y tú te crees que lo vas a encontrar a este chaval Está mal escondido A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está, Ernie? Ahí en esa casa de izquierda Le voy a poner un braulio Voy a matarlo con estilo, con escritura Y con pintura Y con un bonito verso ¿Dónde está? Detrás de ti Ah, busca por ahí Está por aquí, por esta zona, chaval ¡Braulio! ¿Sabes, Braulio? Mira, Braulio no lo ve Braulio no lo ve Madre mía No, Braulio no lo ve Hola, brother ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi caballo, ganador Ernie y su caballo Está relinchando Madre mía, Ernie ¿Cómo te ha guastado ya en esta partida? Increíble Me ha tocado asesino una vez en mi vida Bueno, Ernie Vamos a tardar un mes en volver a ver vídeos Tú yo siendo asesino, eh Tal cual ¿Y por qué me han matado en el primero? Eh, porque este me ha cruzado ¡Eso! Básicamente, Jesús Yo creo que Ernie te tenía algo de rencor de antes Sí, sí Eso, que te ha cruzado O que iba a por ti Porque me cae Eso sí, pero no quite Ah, perdón Me ha roto mi camufla Ah, perdón, perdón Me ha roto mi camufla Chicos, soy el policía, detective, investigador Mira, no me creo que a ti te toque primero de esto y después de detective Pues créetelo, eso sí Estoy detrás tú ¡Créetelo! Es verdad, Ernie Venga, adiós Os protejo Qué asco ¿Qué pasa? Esto sí es el delino No diremos nada No diremos nada Solo diremos que no me gusta el tomate ¡Qué asquedoso el tomate! ¿Por qué? ¡TOMATE ASQUEDOSO! ¿Pero qué he hecho? Están las escaleras, Ernie, Arcile Es el arco Bueno, Jesús Al menos hemos muerto juntos Ah, sí Es verdad Hemos muerto juntitos, Jesús Algo es algo, tío ¡Mira, mira! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Ernie! ¡Qué buena! Vale, espérate, espérate Que he visto el que tiene el arco Está por arriba, eh Así le está por un... ¿A dónde hemos muerto Ernie y yo? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo a Ernie le estoy mirando la cara Pero Ernie me está mirando otra cosa ¡Uy! Que está subiendo la cosita ¡Uy, uy! ¡La cosita, qué bonita! ¡Uy, uy, uy! ¡No me lo creo! ¡Ole, Sossi! ¡Qué asco! ¡Abre de Krasi! ¡Se ha muerto de Krasi! Por detrás, como a ti te gusta ¡Tras, tras! ¡Tras, tras! ¡Tras, tras! ¡Tras, tras! ¡Tras, tras! ¡Qué bonito que es! Oye, mira, esto va con un gorro de papá, ¿no? Con un enchufe ¡Mira, esto es una elfa! ¡Hola, elfa! ¡Una elba! ¿Una elba? ¡Elfa! ¡Ah, elfa! No, no, Ernie, no Ya sé que Chisto estaba intentando hacer desde hace rato, ¿eh? ¿Elba andando? No, no, no No he dicho nada Piensa otro apellido, alcalde Piensa otro apellido ¿Elba acodiendo? O elba andando O elba saltando Vale, el primero que ha muerto es el detective Vale, vale Y el segundo ha sido yo No os preocupéis ¡Esta aquí es negro! El... Sí Con ojos rojos ¡Ah, efectivamente! Tiene cara asesino, ¿eh? Y va con un traje de ninja ¡Viene! ¡Ay, ay, ay! Me ha matado Ernie, te ha matado Te ha matado, Paco Te ha matado, Paco Me ha matado el tío asqueroso Mira, mira, hay otro... Es tío tonco, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado, alcalde! Va con un traje negro Me ha matado Ojos rojos En sangre ¡Ah! Sí, sí, sí Va allí Mira, mira Toma Míralo Míralo Matando a todo el mundo, chaval Es mágico, asesino Hombre, mágico no sé yo, ¿eh? Ernie, no sé yo si es mágico Toma Otra que se ve Los ojos ¡Muere, muere! ¡Uy, qué! Que no salgan, chaval ¿Estamos todos muertos? No No, falta Jesús Jesús, el arco aquí Jesús, que va por ti ¡No, es ese, es ese! ¡Huye, Jesús! ¡Huye! ¡Code, Jesús! ¡Te estás pincillendo, Jesús! ¡Huye, ese arco! Te ha dejado de seguir Te ha dejado de seguir A la vuelta, ¿eh? ¡Atope, atope, atope! ¡Ahí, ahí, Jesús! ¡Ahí, ahí, no tiene, Jesús! ¡Venga, Jesús, que puedes ser nuestro héroe! ¡Puedes ser nuestro héroe! ¡Puedes convertir la calvicie en un don! Jesús No lo veo Tú por la calva Sientes más, ¿no? ¿Dónde está, Jesús? Jesús, ¿dónde está? O sea, a Jesús Está donde el arco, donde el arco, donde estaba el arco Está aquí, detrás tuya, detrás Ya se fue No puede estar, no está donde el arco Pero ¿a dónde vas, hijo mío? Si te lo has cruzao Cuidado, cuidado Es que se ha pisado de ahí Se le ha cruzado Os tenéis miedo Os respetáis mutuamente, Jesús Eso es lo que pasa ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está? ¡Tengo aquí! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! Ahora está donde el arco otra vez Sí, cuidado con Jesús Jesús Ahora te va a aparecer Ahí, ahí, ahí Ahí lo tiene, ahí lo tiene ¡Pero Jesús! ¿Qué lanzamiento, tú? Te estás pegando, ¿eh? ¡Me está matando un zombi! ¡Vamos! ¡Sí, sí, por el héroe, Jesús! ¡Hero! ¡Mi héroe! Mi héroe, hombre, Ernie Estamos muertos No sé yo si es mucho nuestro héroe Mi héroe Me ha vengado Jesús sigue vivo ¡Oh, mapa nuevo! ¡Mapa nuevo! Mira, pues ya que es mapa nuevo Vamos a despedir Con esta partida Ernie Yo creo que te va a tocar ahora De nuevo asesino Yo creo que no También te lo digo Y efectivamente no ¿No? Mira, Ernie Era, ¿sabes? Era arriesgarse mucho Yo me guío mucho por porcentajes Y no eran buenos No eran buenos Bueno, Ernie Pero tú siempre has tenido Unos buenos porcentajes De likes en tus vídeos Sí, sí, claro que sí Eso es verdad Como este vídeo Este vídeo también Tiene un buen porcentaje de likes, hombre La gente no tiene que apoyar a Fui Claro que sí El porcentaje Sí que no va a engañar Porque le toca arsiles 100% O sea Arsilex no ha sido asesino Ninguna No ha sido asesino nunca Es arsilex No Entonces Mira, arsilex Si no eres asesino Sí Es que has de volver a hackear Aipixxel Vaya Sí, claro Es un de tres Con lo que te costó La primera vez, eh Que yo no me voy a caer Cabrera ¿Qué? ¡Asquedoso, pestoso! ¿Cómo que no? Tío troncho Arsilex, por favor Arsiles, eh ¿Qué? Uy Uy, casi muero ¿Qué? Es arsilex Lo acabo de ver matando a gente ¿En serio? Sí ¿Arsilex? ¿Qué pasa? ¿Qué llevas en la mano Que te acabo de ver matar a alguien? No llevo nada en la mano Arsilex Arsilex Es que de verdad Te pillamos siempre El algodón no engaña Te pillamos siempre, arsilex Las estadísticas están ahí Arsilex Me están siguiendo para matarme Sí, sí, lo sé, lo sé Si es No, me ha matado A lo mejor no Es que es un asquerosito Es un... ¡Que no soy yo, chaval! Arsilex, que te hemos pillado todos Arsilex, que te hemos pillado todos Que tengo solo una anchocha en la mano Claro, porque te has comprado un skin Nos quiere quemar vivos, eh ¿Os habéis dado cuenta? Es el asesino inflamable ¿La tienes inflamada? ¿Qué dice? Ya tengo la miniatura Arsilex sacando fuego de la entrepierna Te lo prometo que va a ser esa la miniatura ¡Qué chaval! ¡Qué chaval! O con una... Una... Una antorcha de red ¡No! He fallado el tiro ¡Ven aquí, crack! No, no, no ¡Ven aquí, crack! No Hablaba de... De... De lo que viene siendo la antorcha La antorcha acabado de Arsilex Pero va a ser esa la miniatura Ya te lo digo ¡Ya, ya, claro! Y el título será El asesino del pañal Se está cargando todo el mundo, eh ¡Tal cual! Me quedan dos minutillos Voy tranquilo Deventando Pero Arsilex, ¿por qué haces eso? Pero Arsilex, si no eras tú, decías Ahora sí soy yo Mira, Arsilex está ahí abajo Con la antorcha, el asqueroso A ver si parece La antorcha mágica El tío troncho Mi antorcha mágica va a darlo todo, chaval Me parece Doraemon Exacto, hombre La antorcha mágica ¿Eso también lo dices mucho? Sí Sí, porque Arsilex Aquí le dices esas cosas Mira mi antorcha mágica Exacto, aquí te lo dices Así te lo digo ¡Ven aquí, Eli! ¡Va! Y le dice Si la tocas, crece ¿Lo quieres ver? ¡Uy! Me está lanzando ¡Casi! 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 Le cojo por detrás Tengo tanto para disparar con el arco ¿Qué? Uy Tengo que haber demasiado para disparar Pero no, porque es que yo no tenía flechas Tenía que coger el arco que había aquí Ah, lol Ya, ya, claro, claro Cuéntate Saben que en Arsilex yo me lo veo ahí Si tocas la antorcha crece Y me lo imagino así ¡Vamos, chaval! ¡Me ha matado, chaval! Al suelito, arsilitos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así, dejad un buen like Recordad de compartir este vídeo con vuestros amigos Y vuestros familiares Ya que estamos en fechas navideñas Y también se me hacen ver esta obra de arte Y recordad Si queréis tener muchos regalos por navidades Pedir los regalos a la antorcha mágica del alcalde Arsilex ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!